Esto fue lo que hicimos con un cliente al cual no le funcionaban las estrategias de seguridad vial. Bonito día. Lo primero, comprometer a la alta dirección, no solamente para la asignación de recursos o nombrar el responsable del plan estratégico de seguridad vial, sino nombrar el tema de la seguridad vial como el nuevo valor corporativo para que de esa manera permeara todos los procesos de la misma empresa. Lo segundo, identificación clara de las necesidades, los dolores, cuáles eran los factores de riesgo y no solamente escatimamos en realizar la matriz de peligros o la auditoría de los procesos técnicos, sino que involucramos la activa participación de los conductores de la empresa y los líderes de procesos estratégicos como por ejemplo el de recursos humanos y el de mantenimiento. Lo tercero, entrenamiento, capacitación y evaluación del desempeño de cada uno de los conductores, identificando cuáles eran aquellos que se observaban con reincidencias en incumplimiento de las normas o políticas de la empresa para inicialmente entrar en un proceso de gestión del cambio, pero en caso de que eso no diera resultados, empezara a tomar medidas disciplinarias. Y lo otro, inversión en verdaderos controles de seguridad, superando aquellos controles en el individuo, porque respondían al cumplimiento o no por parte de los conductores. Por el contrario, nos enfocamos en indicadores que pudiesen establecer controles en la fuente, como por ejemplo la instalación de sistemas satelitales de monitoreo en tiempo real, que podían advertirnos del comportamiento de los conductores. Si este tema te interesa, si eres un prevencionista que quiere convertirse en un experto de seguridad vial, te invito para que te unas ya mismo a esta comunidad en donde permanentemente compartimos información de altísimo valor para que logres tu deseo.